El sol de la mañana Son 106.5 Son las 8.05 minutos Señores, con nosotros está el coronel piloto de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Emanuel Zufrón Él es el director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil que a su vez es un órgano de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana pero él también pertenece a un panel de expertos de la Aviación Civil Internacional OASI y entonces él está con nosotros por el caso este que se produjo esta semana en el que en Puerto Plata, en el área de Playa Dorada, prácticamente ya 5 minutos de su destino final se accidenta un helicóptero propiedad del empresario Heriberto Medrano con él a bordo, un asistente y el piloto entonces, gracias por estar con nosotros y para que nos explique hasta ahora que sabemos de este caso Bueno, muchas gracias, buen día y saludo a todos sus oyentes y los que lo ven también porque se ve y se oye Así es Básicamente, nosotros recibimos la llamada a eso de las 10 y media, 10 y 40 de la mañana del día martes y nos informaron que había pasado ese accidente inmediatamente, yo estaba en la cercanía de San Isidro inmediatamente fui, abordamos un helicóptero de la Fuerza Aérea de la República Dominicana que nos asiste siempre en este tipo de situaciones y entonces iniciamos nuestro proceso de investigación llegamos al punto, cuando llegamos al punto vimos, hicimos el levantamiento los dos cuerpos que quedaban ya el piloto había sido rescatado el piloto fue rescatado con muchísimo tiempo y con poca planificación es decir, al momento que pasó el accidente había un helicóptero de la Fuerza Aérea de la República Dominicana volando en los alrededores por Sosua y cuando oyó que el piloto declaró la emergencia por la torre por la torre de control cuando oyó que la torre de control que el piloto declaró la emergencia inmediatamente el piloto se aproximó abandonó la misión la que estaba realizando y se aproximó al lugar para hacer la ayuda prestar la ayuda necesaria y por eso el piloto pudo durar un tiempo con vida lamentablemente su quemadura era muy significativa y no pudo sobrevivir pero la asistencia fue rápida digo que fue rápida y no tuvo revisada porque no había los instrumentos ni el equipo porque esa no era la misión que estaba realizando ese helicóptero el helicóptero solamente se desvió de su misión para asistir y convertirse en salvamento El Estado Dominicano tiene una base en Puerto Plata aparte del aeropuerto Así es hay una base militar de la Fuerza Aérea de la República Dominicana en el aeropuerto de Puerto Plata Bien Entonces ¿Qué produjo ese accidente? Bueno nosotros tenemos la comunicación de la de la torre de control nos dice que el piloto estando a unas 5 millas del aeropuerto de Puerto Plata reportó que tenía en inglés dijo engine out que tenía el motor fuera normalmente parece que tuvo una falla del motor el motor se le apagó y él inició ¿No tiene cajas negras los helicópteros? No hay algunos que sí la caja negra las regulaciones especifican que después de 19 pasajeros las aeronaves de más de 19 pasajeros es que deben tener cajas negras a bordo ¿Te va a decir algo del motor? Él dijo que tenía una engine out fue que dijo las palabras exactas y la torre le dijo continúe está autorizado a Puerto Plata él le dijo no, no, no usted no me está entendiendo estoy en emergencia y tengo el engine out engine out entonces inmediatamente el piloto de militar que estaba en la zona interfiere y le pregunta la posición y él mismo le responde estoy 5.5 millas al sur oeste del aeropuerto de Puerto Plata se oía la grabación lo que llamamos el background ustedes saben de esa parte más que nosotros pero se oía el tweet 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 que sí nos confirma que el motor en ese momento estaba apagado eso es lo que nos toca a nosotros averiguar eso toma tiempo eso toma un tiempo eso toma un tiempo entonces en ese momento el piloto lo que tiene que hacer es lo que se llama una autorotación que es tratar de poner el helicóptero es un solo chance tratar de llevar el helicóptero a un lugar y aterrizarlo entonces parece que al momento de aterrizar el terreno era un terreno con ondulaciones y entonces el el toque a tierra fue el impacto fue lo suficientemente fuerte y produjo parece que chispas porque había piedra y eso en esa zona y eso aparentemente provocó el fuego post impacto esto es importantísimo porque se había reportado el fuego se había producido en el aire eso es incorrecto exactamente eso lo quiero yo aclarar porque no él no tenía fuego en el aire él tenía una falla del motor en el aire y se ocasionó un fuego post impacto por el combustible impacto chispa y combustible bueno aquí este es el accidente más reciente que nos ocupa pero con cierta frecuencia hay otros hubo uno de un empresario extranjero el caso de Samaná de esa zona de San Juan en la Romana cayó en la Romana en el Batey Cacata hubo también el hecho de un avión pequeño que venía de Haití que murió con extranjeros también en la zona de Puerto Plata y otros tantos ¿qué pasa con cada uno de estos eventos? ¿se investigan? ¿por qué no conocemos los resultados de esa investigación? bueno realmente sí todos los accidentes nosotros estamos obligados a hacer la investigación de todos los accidentes e incidentes graves que ocurren en la República Dominicana a cualquier tipo de aeronave y los accidentes que le ocurren a aeronaves dominicanas matrícula dominicana en aguas internacionales también tenemos el derecho y la obligación de participar en cualquier investigación de un accidente dominicano de avión matrícula dominicana que ocurre en cualquier lugar y país del mundo el caso más reciente es de Dominica que tuvimos un accidente de una aeronave dominicana con una aeronave matrícula dominicana que se accidentó llegando a Dominica y nosotros postulamos un representante acreditado que está trabajando con ellos en el proceso de investigación y le aportamos ellos nos piden porque ellos tienen su jurisdicción ellos son los están a cargo de la investigación y nosotros lo auxiliamos cuando pasa aquí nosotros el protocolo es que se debe informar y notificar oficialmente al estado de fabricación de la aeronave al estado de matrícula al estado de explotación que es la línea aérea y el estado de que donde los las fatalidades donde ocurre la situación de las víctimas entonces estos estados nombran o no un representante acreditado algunos lo nombran no viajando es decir yo estoy yo soy su contacto en el proceso de la investigación y usted me mantiene informado a medida yo le pida cualquier información hay otros que no que viajan en el caso de este por ejemplo la National Transportation Safety Board que son nuestros homólogos en los Estados Unidos ellos enviaron dos expertos uno de Bell y otro de Rolls Royce ¿por qué Bell y Rolls Royce? Bell es la fabricante del helicóptero per se y la Rolls Royce es el quien fabricó el motor entonces ellos envían esos expertos esos expertos vinimos ayer hicimos el levantamiento ayer estuvimos trabajando toda la tarde en el lugar del accidente hoy estamos aquí ya en Santo Domingo y vamos a trabajar en las oficinas trajimos el motor trajimos algunas partes del helicóptero para hacer un un chequeo más profundo ¿cómo impacta el tema de la vandalización y que esto sirva de una advertencia a todos los ciudadanos que nos escuchan para que hagan extensivo a la gente de la importancia de dejar que sean los expertos ya usted nos ha hablado de la importancia de cómo los estados colaboran entre sí ahí no hay intereses particulares cuando se produce accidente aéreo vimos por ejemplo un caso de un accidente de un helicóptero aquí en una zona poblada y ahí la gente se metió prácticamente y otra en la montaña es decir ¿cómo impacta esto? ¿y qué llamado se le puede hacer a la ciudadanía? Sí, en esa ocasión inclusive ese accidente de Maquiteria fue interesantísimo Maquiteria fue injusto porque metieron preso a los muchachos porque le sacaron la cartera le sacaron la cartera al piloto y los genis le quitaron no le salvo ¿qué vida? Realmente en ese accidente fue mucho porque se llevaron muchas partes del helicóptero también como souvenir a la casa a la gente de los habitantes y entonces tuvimos que hacer una campaña no solamente de concientización sino también de advertencia porque tener una parte de una aeronave que está en un proceso de investigación es entorpecer a la investigación y eso también tiene acciones legales que pueden estar inclusive hasta con prisión entonces recuperamos las partes la gente la fue entregando voluntariamente y pudimos hacer la investigación pero realmente se debe este helicóptero pues venía de un proceso de renovación total lo que nos han dicho los familiares de que todo lo que tenía era de tercera generación ¿y quién era el dueño? ¿quién lo vendió? pero estamos hablando ya del proceso de reparación lo único actualización lo único viejo del helicóptero era la matrícula ¿y el housing? ¿ustedes comprobaron esto? ¿la investigación incluye a las personas que hicieron todas esas transformaciones? sí nosotros precisamente hoy vamos a trabajar ya en papeles hoy ya tenemos citado hoy para que esa compañía que dio el mantenimiento hizo todo ese arreglo prácticamente general del helicóptero porque a pesar de ser un helicóptero la vida de los aviones y los helicópteros no depende de su edad de nacimiento sino de su mantenimiento y su actualización y los motores las horas de los motores etcétera entonces si se citó esa persona nosotros hoy vamos a trabajar con todo ese papel que se hizo porque mantenimiento no asentado es mantenimiento no realizado o sea todo lo que no está en papel en aviación no se ejecutó entonces ellos tienen que mostrarnos a nosotros que se le hizo como se le hizo las tarjetas verdes de cada una de esas partes que fueron instaladas cuando hablo de tarjetas verdes que cuando una pieza de un avión o una aeronave no está aeronavegable se le pone una tarjeta roja es decir que cada una que esté aeronavegable tiene que tener una tarjeta verde y si no hay tarjeta verde pues no hay aeronavegabilidad certificada ¿cuán seguros son los vuelos internos en la República Dominicana cuando uno ve lo que pasa en la tierra uno dice también en el aire cuando uno ve esa política de nada que hay en muchas instituciones uno se pregunta ¿lo mismo ocurre con lo que tiene que ver con la atención? nuestras estadísticas son muy halagadoras porque nosotros estamos teniendo por cada ciento ciento sesenta y cinco mil operaciones aéreas tuvimos el año pasado y solamente tuvimos siete casos siete sucesos ¿cuánto medio es? bueno la media mundial es de un doce por ciento la media en latinoamérica perdón la media mundial es un nueve por ciento la media en latinoamérica es un nueve por ciento y nosotros estamos por debajo del cero punto un por ciento porque nosotros tenemos siete sucesos en ciento ciento sesenta y cinco mil operaciones cuando hablamos de operaciones despegue y aterrizaje eso es una operación entonces realmente nuestras estadísticas nuestros números fríos nos dicen que las acciones que se está tomando el instituto dominicano de aviación civil en seguridad operacional están en lo correcto lógicamente los accidentes siempre existirán son máquinas están operadas por humanos mantenidas por humanos y el factor humano siempre va a estar envuelto en este tipo de situaciones yo quiero hacerle una pregunta compuesta dos preguntas primero ¿cómo es la relación laboral de los pilotos dominicanos militares con los empresarios? porque todos los empresarios dominicanos tienen pilotos militares ¿cómo los contratan? ¿cómo las fuerzas armadas se los ceden? ¿cómo les pagan? ese tipo de cosas el accidente del grupo mediano no fue la excepción y segundo después de durante la primera guerra mundial ya existían los eyectores que son las las plataformas que permiten lanzar el asiento del piloto cuando el avión va a colapsar cuando el definitivo que va a caer yo no entiendo cómo es posible que todavía hoy día los helicópteros no puedan en el caso de los helicópteros y también lo pensaría para los aviones comerciales aunque sería mucho más complejo no pueden hacer una eyepción de la cabina con las personas ¿cuánto pesaban esa gente entre todos? 600 libras menos no puede haber una plataforma de eyección que separara el helicóptero de la cabina donde iban ellos por un lado y por otro lado ¿cómo es la relación de los pilotos con los empresarios? bueno básicamente es vamos a decir el libre comercio o sea los pilotos de la fuerza aérea al igual que los pilotos civiles tienen que pasar los exámenes necesarios para adquirir su licencia de piloto civil es decir nosotros en la fuerza aérea nos dan un entrenamiento pero ese entrenamiento debe ser convalidado por el instituto dominicano de aviación civil para nosotros poder optar por esa licencia inmediatamente nosotros tenemos esa licencia entonces si se ofrece tal trabajo pues uno se postula para ese trabajo y tiene las mismas oportunidades después que ya ese piloto obtiene ese trabajo entonces ese piloto debe pedir un permiso al ministerio de defensa y el ministerio de defensa a la vez lo manda a la presidencia de la república es autorizado y entonces ese piloto por cada piloto por eso te digo que es primero conseguir el trabajo y luego conseguir la autorización para que se sepa con que en persona va a trabajar ese piloto militar porque el mundo de la aviación es un mundo complicado no se puede improvisar ahí el presidente no te autoriza tan rápido no por eso y que también hay muchas personas que tienen avión hoy y mañana ya no lo tienen y la forma en que lo obtienen quizás no son las mejores formas entonces se hace un un clareo de esa compañía a quien va a volar etcétera etcétera yo personalmente usted es piloto de helicóptero yo soy piloto de avión y helicóptero actualmente yo volé 21 años con fui jefe de piloto del grupo León Jiménez y hasta que murieron tienen un dolphin no es León Jiménez tuvieron tuvimos tuvimos la primera noche si murieron 3 de los 4 hermanos varones entonces se decidió cerrar el departamento aéreo y hasta ahí entonces estuve con ellos pero yo duré 21 años volando con ellos con un permiso de la presidencia etcétera entonces es un proceso un procedimiento y no todo el que tiene un avión tiene la la potestad o la forma de como de que un piloto militar le pueda volar usted fue piloto del dolphin si así es que volaba de noche si cuanto hay aquí de eso ahora mismo 2 2 bueno el N3 y también está el presidencial bien entonces ¿cómo es la eyección? bueno la parte ¿qué no hay eyección? yo no sé se han hecho muchos estudios se han hecho muchas pruebas pero todavía aparentemente no han encontrado la mejor manera de hacerlo cuando tenemos esas opciones quizás por ejemplo a nosotros los pilotos militares no nos enseñaban a saltar en paracaídas para que eso no fuera una opción nos tiraban desde la torre no, no nos daban el curso de paracaidismo y nos tiraban desde la torre de salto pero el salto per se no lo hacían porque mi última opción es saltar y si yo sé saltar quizás yo pueda ser la primera pero es que eso debe ser la primera no la primera opción la primera opción es salvar la aeronave claro la primera opción es salvar la aeronave porque la aeronave es la aeronave o la misión si la misión es llevar tal o te salva por ejemplo uno de los pilotos rusos en Siria que bueno usó el paracaide y cayó y cuando cayó entonces fue abatido por la tropa y uno se tuvo de autosucidar hay un tiempo mínimo máximo para investigar un evento aéreo y por ejemplo que pasó con la aeronave que cayó en el batey cacata hay una conclusión de ese caso por ejemplo ok en cuanto al tiempo no existe un tiempo mínimo el tiempo que sea necesario para obtener mientras tengamos evidencia y podamos analizar el accidente está abierto lo que sí se debe hacer es que cada año los accidentes que no han sido terminados se debe hacer con los países que están participando un una actualización un reporte intermedio un reporte intermedio diciendo a qué altura está la investigación por qué está dilatando y qué estamos esperando porque puede ser que nosotros estuviéramos esperando resultados de laboratorio resultados de banco de prueba porque eso no está en las manos nuestras cuando nosotros ahora por ejemplo este motor Rolls Royce nosotros lo vamos a mandar a la fábrica cuando llega a la fábrica nos dan un turno cuando abre ese turno entonces nosotros mandamos cada uno de los países participantes manda un representante ahí se abre el motor se hace el desarme completo del mismo para poder saber por qué ese motor se apagó entonces cuando ya tenemos esos resultados ellos hacen un reporte nos lo envían y nosotros con ese reporte elaboramos un reporte final luego que elaboramos el reporte final entonces se lo mandamos un borrador a cada uno de los estados participantes para que hagan sus recomendaciones o su réplica entonces si la réplica que ellos envían nosotros no vamos a cambiar nuestro informe final por esa réplica debemos ponerla como un apéndice para que quede constancia de que ellos hicieron esa réplica y a pesar de eso nosotros no hicimos ningún cambio en el informe final si la réplica de ellos está contemplada en el informe final y vamos a hacer el cambio entonces sencillamente se hace el cambio en el caso del Bate y Cacata por ejemplo tenemos ya prácticamente todo estamos en el proceso de elaboración del borrador del informe final ese borrador cuando lo tengamos envía en este caso va a ser solamente a Francia que el helicóptero motor y todo era europeo entonces quienes nos asistieron con quienes mandaron representantes acreditados para asistir en la investigación fue la B.E.A. de Francia que son nuestros homólogos y entonces ellos tienen 90 días para replicar y lo que estamos concluyendo ahí lo que pasó fue que hubo una mala planificación del combustible en el proceso en el término el combustible muchas gracias Jesús tú recuerdas lo que tú observabas en Gloria Ceballos de una MED que le brillaban los ojitos cuando hablaba de los fenómenos al coronel le pasa lo mismo le brilla los ojos cuando habla de aviación pero en el caso del Bate y Cacata preliminarmente así se llama preliminarmente la conclusión es pero ese es el nombre preliminarmente la conclusión es que se le acabó el combustible o sea yo voy a hacer un viaje de 3 horas y he hecho combustible para una o para dos probablemente haya sido un error humano este es un error humano déjeme decirle por eso yo le quería preguntarle no pero si se apagó espérate si se apagó no el error humano no planificar en una en una investigación hay un factor causal y un factor y hay factores contribuyentes o sea puede ser que el factor causal en este caso sea el factor mecánico y el factor contribuyente sea el factor humano quizás quizás lo que te quiero decir o sea que hay un factor que lo causa pero hay factores que contribuyen porque un accidente es una cadena de eventos bueno pues muchas gracias muchas gracias a Julio Nel a Manuel a Tita Rom cambio y fuera y a a la a a a a Gracias por ver el video.